¿Qué te pasa? Te escucho muy mal, miñequita. Necesito que me repitas todo el choro de lo que tú sabes de Guzmancito, por favor. Necesito saber todos los detalles de lo que te dijo Salsero sobre él. ¿Y se puede saber por qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo te explico? Kendra, estoy... estoy sacada de onda, cañón. No entiendo, porque Frankie jura y me perjura que él me ama de verdad y que no tiene ningún interés en la fortuna de mi familia. Por eso me tienes que contar todo. De eso depende que yo cancele mi boda con Roy.